Una investigación que venimos desarrollando hace ya dos años. Este es un informe que decidimos sacar a la luz en medio del escenario y la opinión pública, cómo había sido impactada por las detenciones ocurridas por la toma de Cuesta Blanca. Y en ese escenario nos parecía necesario informar y aclarar algunas cuestiones en relación a la toma de tierras. La toma de tierras es un fenómeno que crece día a día debido al conflicto habitacional y al encarecimiento de la tierra. Específicamente un fenómeno que se está dando a partir de una conjunción de factores que tienen que ver con el déficit habitacional, con el encarecimiento de la tierra, con los programas públicos de vivienda que son escasos y limitados y con una urgencia que se da por la constante migración que la provincia tiene también de gente de otras provincias, de otros países y del interior provincial también. Este accionar se produce en conjunto y demuestra una necesidad vital de las personas de tener vivienda. Es una cuestión fundamental para las familias. Y generalmente, y aquí también quiero aclarar, las tomas son tomas colectivas, es decir, la gente se organiza. Eso no significa que exista instigación a la toma de tierras, que es algo que se deslizó en la opinión pública hace unos días, sino que las organizaciones sociales trabajan con estos colectivos y de alguna manera coadyuvan a su existencia y a su organización. La gente toma tierras porque hay una necesidad vital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!